Salomé Ureña en el canal Jufa Manía Pasas por el abismo de mis tristezas Pasas por el abismo de mis tristezas Como un rayo de luna sobre los mares Ungiendo lo infinito de mis pesares Con el nardo y la mirra de tus ternezas Ya tramonta mi vida, la tuya empiezas Mas, salvando del tiempo los valladares Como un rayo de luna sobre los mares Pasas por el abismo de mis tristezas No más en la tersura de mis cantares Dejará el desencanto sus asperezas Pues Dios, que dio a los cielos sus luminares Quiso que atravesaras por mis tristezas Como un rayo de luna sobre los mares No más en la tersura de mis tristezas No más en la tersura de mis tristezas No más en la tersura de mis tristezas Caridad de Salomé Ureña Pasó la tempestad Emprende el vuelo como el ave del área Espíritu de amor y de consuelo Que ya el iris de paz, su franja en arca Se alegra el firmamento y se adormece el mar Y calla el viento De nuevo olivo la celeste rama En horrorosa angustia desventurada multitud reclama Los seres hay que con el alma mustia contemplan Entre sombras desecho sus hogares en escombros Llega trayendo con amante giro En voz conmovedora en la rítmica nota del suspiro Un eco de esperanza bienhechora De caridad sublime Que la fe aliente y el valor reanime Recorre de Guisquella las hermosas comarcas florecientes Escenas de amargura lastimosas Los ojos miran al girar dolientes Y yermos desolados Las campiñas del sur infortunadas Sopló con ellas en momento aciago Con ímpetu sin nombre La pávura sembrando y el estrago Conturbando el espíritu del hombre Indómito furente El huracán del trópico rugiente No ves sobre la playa los despojos Del contrastado leño Que atestiguan del punto los enojos Allá los restos del hogar sin dueño Desplazados mira Publicando el furor del viento en ira Y los campos también ayer cubiertos De mieses productoras Desnudos hay a parecer desierto Se encresparon las aguas bramadoras Y el desbordado río Sorbió feroz el bienhechor plantío Todo ceder al general trastorno En rápidos instantes De esa bella región Mirosa en torno Y haciendas pingües y riquezas de antes Y generosas vidas Del estrago en las ruinas confundidas Llega buscando el óvulo bendito La cariñosa ofrenda Que atesora de bien Precio infinito Y así llevando la valiosa prenda Volemos en ayuda del desvalido El huérfano, la viuda Escucha la plegaria que levantan En numeroso coro Ya las manos se extienden Se adelantan A enjugar de sus párpados el lloro A preparar abrigo Al que sin techo se encontró mendigo Y a más allá de lo la vista alcanza Del viento y de la nube Oh santa caridad En tu alabanza Eco de gratitud Al cielo sube Y ufanos te bendicen Seres que al mundo Tu excelencia dicen Impresiones Quejas del alma Vagos rumores Lejanas brumas Rayos de luz Fragante aroma De índicas flores Hinnos de guerra Cantos de amores Brotan al ritmo de tu laud ¿Quién recorriendo tus fantasías Hijas del trópico abrasador Vibrar no siente las armonías De aquella raza que en otros días Poblar sus selvas Quisqueya vio Sobre la cumbre de las montañas De las palmeras bajo el dosel Al grato abrigo de las cabañas Y hasta en las grutas Al hombre extrañas Haces del indio La sombra verde Y el aire cruza triste lamento Y el eco suena de tamboril Y al valle indiano Y al ave Al viento A todo presta Tu blando acento Fuego, armonía Vida y matiz Y el junco verde Que en la onda La tumba sola Que arrolla el mar Y el ave errante Que allá suspira Notas perennes Dan a tu lira Tristes historias Llenas de afán Entre sus bosques afortunados No escucho nunca La indiana grey Dulces areitos Tan acordados Como tus cantos privilegiados Vagos preludios De Gnoto Edén Parece, bardo Que el genio ardiente De estas regiones Habitador Templó su vida Suave y doliente Y en viva lumbre Bañó tu frente Dando a tu ritmo Sin piración Que si inspirado Suena tu canto Poblando aéreo La soledad Ávida el alma Te sigue en tanto Que dulces notas De nuevo encanto Fascinadoras Haces vibrar Cuando al transporte Del lumen cedes Cuando tu mano Pulsa en la luz Y en la armonía Fácil cedes Hay quien pudiera Como tú puedes Dar a sus trogas Música y luz Pues de una fama Ya merecida Tus fantasías Vuelan en pos Mientras acepto Reconocida De esos cantares Llenos de vida Con noble orgullo Lo ofrendo yo Oh de la patria De Anacaona Cantor amante Bardo feliz Ciñe con flores De nuestra zona La que prepara Digna corona Para tus sienes El porvenir Las horas de angustia Las horas de angustia Sin brillo Sin brillo la mirada Bañado el rostro En palidez de muerte Casi extinta la vida Casi inerte Te miró con pavor Sobre el alma Sobre el alma mía Cuando a otros brazos Entregué aterrada Tu cuerpo Que la fiebre Consumía En ruego entonces Sobre el suelo frío Y de angustia Y dolor Desfalleciente Aguardé de rodillas Oh hijo mío Que descendiese El celestial rocío El agua batismal Sobre tu frente Después En mi regazo Volví a tomarte Sin concierto Loca De cabezal Sirviéndote mi brazo Mientras en fuego vivo Se escapaba El aliento De tu boca Y allí cerca Con treguas De momentos El hombre De la ciencia Pensativo Espiaba De tu ser Los movimientos Pasaron Intranquilas Horas Solenes De esperanza Y duda Latiendo el pecho Con violencia Arruda Erraban Mis pupilas De uno En otro Semblante Sin sosiego Con delirio Cercano A la demencia Y entre el temor Y el ruego Juzgaba De mi duelo En los enojos Escrita Tu sentencia Hallar De los amigos En los ojos Oh terrible Ansiedad Dolor supremo Que nunca De escribir Alcanzaría Al cabo De esa angustia En el extremo Reanimando Mi pecho En agonía Con voz Sin nombre Ahora Que a pintar Su expresión Habrá que cuadre Salvo Dijo La ciencia Triunfadora Salvo Gritó Mi corazón De madre Salvo Gran Dios El hijo De mi vida Tras largo Padecer De angustia Lleno Vástago Tierno A quien La luz Convida Salud Respira En el materno Seno Hermoso Cual tus ángeles Sonríe De mi llamado Al cariñoso Arrullo Y el alma Contemplándole Se engríe De amor feliz Y de inocente Orgullo Por eso la mirada Convierto al cielo De mi bien testigo Y de Santa emoción Arrebatada Tu nombre En salzo Y tu poder Bendigo Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video